Gracias por continuar con nosotros este siete de enero del año dos mil veintitrés. Vamos a la tendencia, vamos a la tendencia de esta semana, la tendencia de esta semana, le envío la lámina, señor director, Bas Boni, Hipólito Mejía, y el dos de enero del dos mil veintitrés. Vamos a iniciar con Bas Boni. Creo que fue el miércoles, sí, el miércoles, en un canal de España, llamaron a Santo Domingo, no sé cómo lo consiguieron, con un programa de España, sí, creo que fue algo así, llamaron a una persona que estaba dentro del restaurante que estuvo el artista Bas Boni. Él planteó que parece que la seguridad quería que saliera por atrás, que después se salió hacia adelante, que la joven se le, el afán, se le pasó que el celular no cayó en el agua, cayó en una isleta entre el agua y los barcos, bueno, que él tuvo contacto con la persona, la persona que se llamó de ese programa, según un video que está colgado en Instagram, con familiares, creo que fue de la víctima, que la joven se siente muy depresiva porque ella desea, por ejemplo, una excusa, y usted cree joven, usted cree joven, que con una excusa del artista Bad Boni, usted puede resarcir el daño que a usted le hicieron, porque eso es tan bueno para mí, él me pasa por el lado y yo, una figura normal, me pasa fulano de estar, una figura normal, yo no ando con ese algarabillo, porque es una persona igual que nosotros, ¿qué es lo que tiene? Fama, pero tal vez no tiene más educación que usted y que yo, entonces la mayoría de artistas, no lo quiero generalizar todo, la gran mayoría, cuando no son nadie, se sientan en la acera, van a tu casa, pero después que ese ego sube y esa fama, se transforman, se transforman, entonces, mire Bad Boni, usted se debe al público, su dinero, su fama, su arrogancia, su prepotencia, se debe al público, porque el público fue que lo puso a usted ahí, a donde usted está, sus fans, fue que lo puso a usted donde usted está, las redes sociales, las páginas web, el mundo, los canales de televisión, los canales de las emisoras, fue que lo colocaron a usted, bueno, que usted tiene el don, que bueno, la música, sí, está bien, pero su fan fue que lo colocó a usted, eso está muy mal, lo que usted hizo, yo entiendo que a usted no le interesa el mercado dominicano, porque aquí son tres gatos, pero usted vino aquí, hizo dos conciertos y se llevó la paca, es decir, que el público de acá le gusta su música y usted debe tomar en cuenta que usted va a otro país, usted hace cuatro o cinco conciertos, bueno, eso es un problema, pero usted aquí debe de respetar, que la muchacha invadió su privacidad, puede ser, puede ser, que no le pidió permiso para grabar, también usted tiene la razón, puede ser, pero eso justifica el hecho de usted arrebatarle el teléfono y lanzarlo, porque yo creo que es mejor que usted le hubiera dicho, bórralo, por favor, yo te voy a dar una foto y bórralo, porque vuelvo y repito, usted se debe al público, su fan fue que lo colocó a donde usted está, yo considero que el Senado de la República, la Cámara de Diputados deberían emitir un comunicado y declarar a las personas no gratas, sí, para ver si eso se acaba, porque de una vez, ah, que no se afecta, que no afecta a nosotros, eso es mentira, señores, mentira, que nos trae a nosotros Bad Bunny acá, que ha hecho Bad Bunny por el pueblo dominicano, bueno, llenaron un concierto, sí, pero la gente va a pagar su dinero, pero es como lo hace, lo hacen otros, que no deja a nosotros, ah, que estuvo en República Dominicana, no, hombre, hay muchísimos que han vendido y han dejado mejores cosas, entonces usted cree que el fin justifica los medios, que la joven se le acercó y no pidió permiso, puede ser, pero entonces, que es lo que usted tiene que hacer, quédese en una casa de cristal, para que nadie lo moleste, o no salga, o no venga a RD, si usted no quiere, ah, escuché yo un loco viejo por ahí diciendo nada, que en otro país, mentira, había pasado lo mismo, porque ahí están las imágenes cuando van otros artistas a otro lado, la gente se vuelve loco, que quiere tomar esa foto, entonces yo no entiendo por qué que los artistas, se le mete una cosa, como después que ya están en la cima, que nadie se le puede acercar, que nadie le puede tomar fotos, que hacer videos, todo es una cosa, cuando llegan, señores, usted es una figura pública, olvídese de eso, cuando usted está en la cima, usted tiene fans que se enloquecen, cuando usted va a un restaurante, cuando usted va a cualquier plaza comercial, entonces, que usted espera, que nadie se le acerque, que nadie haga cosas, o entonces, mejor no había sido figura pública, o famoso, como dicen, porque eso es a cada rato, con varios, en diferentes partes del mundo, que se creen la última Coca-Cola del mundo, yo le voy a preguntar algo a usted, le voy a dejar esta pregunta, tal vez le llega a usted, y cuando usted esté en el cielo, usted va a hacer eso, su fama, su millón, usted la va a poder utilizar en el cielo, es cuanto, otra tendencia, Hipólito y Danilo, señores, eso ha revolteado, revolteado, ¿por qué Hipólito va a saludar a Danilo? ¿por qué Danilo no va donde Hipólito? ¿qué mensaje es esa foto? ellos son amigos, lo que se dice, sí, pero Hipólito oí, a visitar a Danilo, en varias ocasiones, bueno, yo lo hicieron el año pasado, pero, iniciando el año, donde ya pasó el cese de Jean Alain, y se puede ir a juicio de fondo con nosotros, en varias ocasiones, papá, como lo conocemos, el señor Hipólito, el expresidente, dice que ahí Danilo son amigos, que él no es amigo de Leonel, y ya eso pasó en otro tema, pero que busca Hipólito tanto, cabildeando, como decimos aquí en el Ciba, con Danilo Medina, y por qué no fue Danilo, que fue a la casa de Hipólito a visitar, Hipólito tiene que ir donde, porque son dos expresidentes, y una foto de fondo del expresidente Juan Bos, el cual Danilo eso debería de quitarlo, porque no cumplió con la obra de Juan Bos, con lo que Juan Bos decía, esa foto de ahí, con lo que Juan Bos quería que fuera el PLD, esto es que es lo que tanto hablo, ese acuerdo, un acuerdo que está trasbatidor, que al final, yo le voy a decir una cosa, eso se va a saber, ustedes no han entendido que esto, vean, y el internet dice todo, si no vean lo que le pasó a Vaponi, no pensaba que lo estaban grabando, bueno, eso se hizo público, porque la foto se subió, se mandó a todas partes, está bien, pero que es lo que tanto hablan, o entendemos, que por eso hay tantos peledeístas, todavía en el tren, que tienen todo el derecho, tienen todo el derecho, pero hay muchos peremeístas, que se pelaron la pestaña, donde ese PLD lo persiguió, y no le daba oportunidad, porque estos se quieren ahora tildar de que son los que más hablan, si usted no era del PLD, usted no tenía oportunidad, la gran mayoría, usted tenía que llevar la famosa carta del partido, en que aquí se ha utilizado también, es verdad, pero nosotros hemos sido, me involucro, el gobierno del PRM, ha sido más condescendiente con los peledeístas, se quitan la comida para dárselo ahí, si no vean ahora, en las elecciones, en las navidades, yo estuve en una fiesta, señores, que la gran mayoría que se sacaron muchos premios fueron, los peledeístas, una fiesta acá, en diciembre, que se celebró en una institución, yo fui a ver, para que nadie me cuente, los tiquecitos, no, no, a ese no, no, a mí no me interesa, y eso es así, entonces ahora, esto se quiere enterrar de sangre, es que lo que usted tanto hace, señor, expresidente Hipólito Mejía, recójase un poco, la otra tendencia, 2 de enero de 2023, no laborable, señores, se ha autocriticado mucho el presidente de la república, con esa medida, el cual yo lo apoyo, por eso tuvimos menos, accidente, haga que la economía, oiga, olvídense de eso, que van a hacer ahora el lunes, y el lunes, y los otros días que quedan, 12 creo que, y entonces, señores, el que es informar, es informar, y sale a hacer el trabajo, cualquier día de la semana, vaya acá en Santiago, los pedazos, como usted va a ver el lunes, todo abierto, igualito, todos los almacenes, y todos los productos en la calle, los supermercados, todo abierto, el que tenga que arreglarle, un bombillo a su casa, un electricista, va cualquier día, sábado, domingo, lunes, si es día de fiesta, que usted lo necesite, entonces, ¿de qué tanto va a hablar? ¿que se perdieron tanto? ah, lo que pasa es que, como no fue iniciativa de ustedes, fue de este gobierno, de hacer eso, para evitar, está malo, ah, está malo, entonces, planteen algo ahora, sobre los 12 días que quedan, 11 días del año que quedan, ¿qué vamos a hacer ahí? porque eso es por ley, ahí si no, en ese sí, mentira, si no lo hubiera hecho el presidente, le echan la culpa al presidente, de lo que pasó, que porque no lo declaró, y que esto, que lo otro, ah, que se hizo el, viernes en la tarde, viernes 30, de diciembre, ¿cuándo se, pero está bien que se hizo? porque ya todo se sabe, ¿cuándo lo querían que lo hicieran? ¿el jueves, el miércoles? no, eso está bien, esa medida yo la apoyo, y gran parte del pueblo la apoyó, el presidente, sintonizó con el pueblo, que era lo que el pueblo quería, el pueblo necesitaba un respiro, esos días, después que venían de una pandemia, de dos años trancado, bueno, que es un desorden, un desastre, bueno, toda parte pasó eso, no solamente fue en República Dominicana, pues fue una medida bien atinada, del señor presidente, de declarar ese lunes 2, de no laborable, saludamos esa iniciativa, del señor presidente, donde la gente, pudo retornar en paz, o retornó el primero, o retornó el lunes 2, por eso las carreteras estuvieron, casi libre tránsito, poco tránsito, porque la gente, tuvo pausa, de poder retornar, esas fueron las tendencias, de esta semana, Back Bunny, la reunión de Hipólito y Danilo, y el 2 de enero, declarado, no laborable, vamos a la llamada, vamos a la llamada, señor director, vamos a la llamada, hay una llamada, me dieron a mí, ¿por qué tú no llamas? a la ex vicepresidenta, y es primera dama, porque la escucho como tímida, casi no aparece, no pone Twitter, canta muy directo, activa en Twitter, en Instagram, ¿qué es lo que pasa? Vamos a llamar, a doña Margot, como se le conoce, señor director, comuníquenme ahí, con doña Margot, es decir, la expresidenta, Margarita Cedeño, está sonando, está sonando, ¿aló? ¿aló? Sí, con doña Margarita, le habla Richard García, de la ciudad de Santiago, de los programas sin límites, a través de Luna TV, canal 53, está en el aire, dígale que yo deseo, preguntarle algo, que ella está ocupada, sí, pero una pregunta, es para saber de ella, cómo está, y felicitarla de año nuevo, ok, está bien, ahí bien, ahí bien, doña Margarita, ¿cómo está? Le habla Richard, de Santiago, del programa sin límites, a través de Luna TV, canal 53, ¿cómo está? Feliz año, ah, que usted está bien, mire, me preguntan, los, la gente en la calle, y a través de las redes sociales, que, ¿qué es lo que le pasa? que usted no ha vuelto a ser activa, en las redes sociales, y en Twitter, ah, que usted está un poco alejada, de eso, que está en proceso de cosas, ok, mire, y usted va a seguir en el PLD, aló, aló, me cerró, me cerró la vicepresidenta, no quiso responder, esto es Sin Límites, a través de Luna TV, canal 53, vamos a nuestra segunda pausa comercial, cuando regresemos, tenemos mucho más, adelante señor director, Número Número Gracias por ver el video.